Nos conocimos en el baile aquel y me embrujaron tus ojos cafés Pero yo no se fijaron en mi como si sueñas a un príncipe azul Una y mil noches te he visto esperar, una y mil veces por el suspirar Y aunque otra vez me lo vas a negar, vamos insisto te invito a bailar Ven, 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 soñe y baila conmigo, este vas Mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 soñe y baila conmigo, este vas Mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Y allá en el moreno, goza la Maribel Colorado Aunque no viso ni seda ni tul, aunque tus sueños sean príncipe azul Quiero que sepas con esta canción, tú eres la reina de mi corazón Una y mil noches te he visto esperar, una y mil veces por el suspirar Y aunque otra vez me lo vas a negar, vamos insisto te invito a bailar Ven, 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 soñe y baila conmigo, este vas Mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 soñe y baila conmigo, este vas Mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul ¡Pumpe, pumpe, ah! Ven, 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 soñe y baila conmigo, este vas Mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 soñe y baila conmigo, este vas Mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Y se va tu príncipe azul